Y mire, precisamente hablando de Frenar Güellez, él hizo un trabajo especial. Habitan las calles, reformularon la concepción de la vida. Su vida transcurre diferente. Hay veces que pareciera que no transcurra, que están ahí detenidos en el tiempo, detenidos en su desgracia. Y también hace mucho que nosotros dejamos de verlos. Son las personas en situación de calle, la gente de la niebla. Lucen abandonados, parecen invisibles. Para ellos, simplemente el calendario no existe. A veces le doy gracias a Dios por llegar a esta edad. De enero a septiembre del año 2017, el número de personas en situación de calle ha aumentado. Así lo señala el secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Este censo arrojó una cifra de aproximadamente 4,374 personas que viven y hacen su vida en la calle, más 2,400 personas que estaban en la calle y que ahora se encuentran en albergues. La señora Ángeles forma parte de esta cifra. Los estragos por vivir en la calle parece que la van borrando. De su infancia, solo recuerda las carencias. Pasando pobreza con la familia, eran muy pobres. Y ya de que los hijos de ahora todos quieren. Esas personas mayores es el reflejo de una nueva forma de violencia que se da en contra de las personas mayores. Ya la violencia hacia las personas mayores, pues obviamente ya no es tanto física. Ahora se convierte en violencia psicológica, económica, es decir, no le dan lo suficiente para que esas personas mayores puedan realizar su vida de manera normal. Tras el abandono de sus tres hijos, la señora Ángeles recorre las calles, recolectando desperdicios que vende para comer algo y sobrevivir. Lo que quizás no sabe es que cada una de sus palabras es una lección de vida. La señora Ángeles forma parte de los más de 140 adultos mayores que viven en completo abandono en las calles de la Ciudad de México. Cargando sus bolsas paso a paso, comienza a retirarse, como escapando de la realidad. Las carencias no la limitan a sonreír. Entre adicciones, viviendo en un punto de riesgo, una pareja de jóvenes también forma parte de la población callejera. Pero esa, esa es otra historia. Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión